Bueno, y vamos a platicar de cómo afecta ahora la ley de ingresos, de egresos, por supuesto, a muchas entidades, a los estados. Les damos la más cordial bienvenida aquí en el Estudio de Noticias México a Carolina García. Ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, Manuel. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás? Gracias, Brenda. Muchas gracias por el espacio. Oye, ¿por dónde empezar a hablar de esta afectación que tienen los estados en cuanto al tema de egresos e ingresos? Bueno, este índice encontró tres problemas. El primero es que las entidades siguen ocultando información sobre los recursos públicos, a dónde van los recursos públicos. El segundo problema es que los cambios de gobierno generan problemas para, ponen en riesgo todos estos avances que hemos logrado a lo largo de 10 años de este índice. Y el tercer problema es que la opacidad y la falta de transparencia que actualmente existe es un problema y es una irresponsabilidad por parte del Poder Ejecutivo Estatal y del Congreso Estatal. ¿Hay estados con focos rojos? Así es. ¿Cuáles son? Tenemos a la Ciudad de México, a Michoacán y a Chiapas. Y justamente eso, la Ciudad de México acaba de hacer este cambio de gobierno y ya vemos por ahí que andan persiguiendo a dos, tres actores políticos, por ejemplo, encargados de la reconstrucción después del sismo, pues que dicen, oigan, aquí hace falta dinero. Ahora, ¿por qué es tan fácil que en un cambio de gobierno haya estas fugas de millones y millones? Es muy común que cuando hay cambio de gobierno se queman, ¿no? Algunos edificios que tienen, justamente ahí tenían las facturas de lo que habían comprado, ¿no? Es muy común esto en los estados, sobre todo. Bueno, el tema del cambio de gobierno puede suceder por cambio de personal. A veces se mueven funcionarios, funcionarios que ya estaban, ahora sí que estaban conscientes de lo que estaban haciendo, ya llevaban un proceso. Lo que sucede con la Ciudad de México es un caso bastante alarmante porque a pesar de que es una entidad que tienen un portal de internet al cual puede acceder la ciudadanía y tienen acceso a mucha información, el presupuesto de egresos, el documento oficial que publican en el periódico, tiene muchas fallas y tiene mucha falta de información. Es importante mencionar que por el mismo cambio de administración, el proyecto y la iniciativa fue presentada por la administración anterior, pero fue tarea de la doctora Claudia presentarlo y fue del Congreso y la Asamblea actual aprobarlo. Sí, del Congreso local aquí en la capital. ¿Qué es lo que se encuentra dentro de este índice? ¿Qué es lo más, digamos, crítico que se encuentra dentro de todo el informe? Bueno, nosotros tenemos 116 criterios donde aproximadamente 84 están sustentos a una ley, ya sea la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera o las leyes estatales. Estos criterios los que más vemos que no se están cumpliendo es, primero, el tema de la deuda pública. No se conocen los temas de contratación, es decir, en algunos estados no podemos conocer cuál es la tasa por la cual están contratando, cuál es el plazo, la institución bancaria, el destino de la deuda. En otras entidades no podemos conocer los sueldos y salarios de su personal. Existe un personal docente que no se sabe si es estatal o si es federal. Se tienen plazas, no se sabe qué número es de confianza, cuánto es de base, cuántos reciben honorarios. Y, bueno, también ocultan, uno de los temas que más se oculta es el tema de los fideicomisos. No se conoce el saldo de los fideicomisos, el nombre, si se les va a asignar un presupuesto en ese año. Y, pues, la verdad es que para los casos de Michoacán, Chiapas y la Ciudad de México son puntos que los tres tienen en común. ¿Quién tendría que ser el encargado en materia de gobierno federal que pudiera dar manotazo y decir, a ver, orden, señores? Porque algo tan básico como conocer la nómina del gobierno del Estado, pues es básico justamente para tener claridad y transparencia, pero básica. Ya no digas el dinero invertido en obras, sino cuánta gente trabaja en el gobierno que exista físicamente y cuánto se les paga, ¿no? Claro, como te mencioné, estos índices, algunos están basados en la normatividad y otros están basados en buenas prácticas. Entonces, dentro de esta normatividad existe un capítulo de sanciones, pero para ser sincera, para los estados es un poco laxo y son poco claros. Entonces, tenemos un pequeño detalle ahí. ¿Dónde podemos encontrar más información, Carolina, sobre este índice? Bueno, los invitamos a visitar nuestra página de Internet, es www.imco.org.mx. Ahí van a poder encontrar cualquier material de apoyo. Gracias. Excelente, gracias. No, a usted. Carolina, por visitarnos. Muchísimas gracias. Siempre bienvenida, Carlos. Gracias. Carolina García, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad.